siguen el ping, siguen el ping, siguen el ping, tienen que pasar, atravesar hacia el sur west, parce, full sur west, full sur west, full sur west venga en west, venga west, venga west, vale ahora si, ahora si, ahora si, en diagonal muchachos, en diagonal, en diagonal, en diagonal, en diagonal, en diagonal, listo, acá están encerraditos prepara parce, en el show, vamos en el show, vamos en 3, 2, 1, full show, full show, full show, full show, full show Vale, 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 vale Hold de acá, hold, 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 hold Capucha, tienes que kitear, tienes que kitear Tienes que kitear, kitea, 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 kitea Tienes que salir de ahí, full defensa Full demo, full demo, full demo, full corey demo Full corey demo, full corey demo, full corey demo Full corey demo, vale, 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 3 segundos 3 segundos, 3 segundos, 3 segundos, escuchen Escuchen, escuchen, escuchen Va a ser en la front, en la front, en la front Vamos en 3, 2, 1 Full front, full front, full front Full front, full front, full front, front, front ¡Ay, ay, ay! Ven, sureste, ven, sureste Caitea, 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 caitea Tenemos que caitear, caitea, caitea Capuchas, 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 capuchas Capuchas, capuchas, capuchas Capuchas, capuchas, escuchen otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Avanza, avanza nada más, avanza, avanza Va a ser en el show, parce, en el show En la frona, en la frona, en la frona Un, al lado, al lado, al lado 3, 2, 1, full West Full West, full West, full West Bien, 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 bien Esa vez, esa vez, escucha Pasa, pasa y toma el lado de este Toma al lado oeste Capuchas, capuchas Capuchas en el lado oeste Full demon ahora Full demon, full demon Full defensiva ahora Full defensiva ahora En el lado oeste En el lado oeste Perdón Lado oeste, lado oeste Lado oeste Lado oeste Lado oeste Demon, 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 demon Demon y al west Preparen al west Pasen por el sur Pasen por el sur Hacia el west Hacia el west No, no, no Norte, norte, norte Norte, norte Escuchen, norte Va a ser norte A uno, a uno Encima de nosotros Vamos en tres, dos, uno En ese healer En ese healer One shot en ese healer One shot en el seguible, vale, vale, vale Capuchas al este, vengan al este Vengan al este, vengan al este, abranse, abranse Abranse al este, al este, al este Véganse al este, al este, al este Tres segundos, a uno, al este Demon, Demon en el medio, Demon en el medio Full defensa en el medio, escuchen Van a hacer en el medio, parce, en el medio de ellos Vamos en 3, 2, 1 En el perma, en el perma el West Perma el West, bien, bien, bien Abrete otra vez Abrete, abrete, abrete muchachos, abranse Hay que desmontar en el sur capucha 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 dame culto al este dame es culto al este hazlo mover al este al este al este vale encima de ellos parcen 3 2 1 ahora fue el daño fúl daño fúl daño fúl daño fúl daño